Recién arranca y está colmado el predio. Los accesos están abarrotados de gente, de autos, así que bueno, con tranquilidad, que esto recién arranca. Lo que queríamos era justamente esto, que haya una fiesta popular donde venga todo el mundo a disfrutar de la segunda fiesta provincial del Guiso. Agradecidos a todos porque todos suman y la verdad que ellos hacen de que esta fiesta esté vigente. El Guiso es lo que nosotros vamos a agasajar siempre, por eso es que agradecidos a todos los cocineros que están concursando. Tratamos de mezclar todos los géneros que podamos. Ahora recién esto pasó La Caravana, una banda muy linda de la ciudad de Santa Elena, ahora sigue la clásica de Asengan y luego las demás bandas. Así que tratamos de estar con todos los géneros y para que a la gente le guste todas las bandas, obviamente. Nos arriesgamos mucho para poder traer esta banda y la verdad que pudimos cumplir las expectativas y bueno, hoy poderle decir que tener el laberizo sobre el escenario en la localidad del Pingo es un orgullo y una emoción enorme. Un orgullo haber logrado la fiesta provincial. Sí, vamos por la fiesta nacional. Ya trabajaremos con nuestros legisladores nacionales para que vengan a conocerla, que van a venir hoy, pero que elegilen a Liban Nación para que salgamos el próximo año a fiesta nacional. Gratamente impactado. Sé lo que trabaja Diego, su equipo, el esfuerzo que le meten durante todo el año para hacer esta increíble fiesta. Pero una cosa es, diríamos, de alguna manera imaginarlo y otra cosa es verlo acá. Una fiesta hermosa. Cuando uno entra por la ruta ve la gran cantidad de autos estacionados, el orden, la amabilidad de todas las personas que integran el equipo de Diego. Y bueno, una noche muy pero muy linda y unos guisos extraordinarios. Es increíble ver cómo un plato tan tradicional se puede hacer de tantas maneras distintas. Quería estar, es muy raro que yo salga de la ciudad de Paraná, porque siempre tenemos eventos todos los fines de semana, pero bien valía la pena estar acá con Diego. El Pingo cambió mucho entre ser Junta de Gobierno y luego ser Municipio. Ha crecido, ha mejorado su infraestructura y presenta desde hace ya dos años esta hermosa fiesta, que es una fiesta que congrega gente de todo para una campaña. La verdad que yo celebro que el intendente Diego Plassi fomente este encuentro, que es un encuentro de folclore, es un encuentro de música, hace a la cultura y hace algo tan metrarriano como es el guiso, digamos. Y hay un concurso de guisos, acabo de probar unos cuantos, todos riquísimos. Me parece muy bueno, además es bueno celebrar. Son lindas las fiestas populares, porque congregan a la gente y después de la pandemia las valoramos aún más. Esta segunda edición de la fiesta del guiso, donde vemos la impresionante cantidad de gente que hay, la buena organización, porque pude verlo recién ingresé y de manera como están los dispositivos de la policía, los inventores. Así que realmente, como Diego nos manifestó que iba a ser, creo que se está realizando y mire lo que es esto para una localidad como El Pingo, que se pueda realizar este evento. Y con los números artísticos que hay, hay mucha gente que quisiera ver, por ejemplo, la Berizzo y le queda una distancia y poder venir acá. Creo que esas son las cosas fundamentales de un gobierno, en lo que todos podamos tener acceso a estos festivales. Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro, te duro en mis sueños, mi telerón sangriendo, despierto a tu mirado, y toma de mi caminado, despierto a tu mirado, y toma de mi caminado.